Me van a disculpar que aquí no pueda deslindar mi condición de mujer respecto de política. En España ninguna mujer debería verse obligada a dimitir por estar embarazada. La excusa bochornosa a la que ha tenido que acudir el Partido Socialista para no desvelar la realidad que se esconde detrás de esta dimisión, que en realidad es un cese, según se ha venido filtrando desde el propio Partido Socialista a los medios de comunicación durante las previas semanas desde las elecciones andaluzas, criticando la actuación de la señora Lastra como número dos del Partido Socialista. Pone de manifiesto que el partido que se dice a sí mismo progresista y feminista, ante el embarazo de una mujer con un puesto de responsabilidad, ni más ni menos que la número dos del partido, la única salida que le ofrece es tener que dimitir para poder conciliar. Miren, reitero, me es imposible deslindar mi condición de mujer respecto de mi condición de política. Y en este caso, además, mi condición de mujer que ha sido madre recientemente, puesto que tengo la fortuna de tener un bebé de dos años y medio. Yo me incorporé al Congreso de los Diputados a las tres semanas de una cesárea. Estuve trabajando hasta el día previo a dar a luz, porque me lo pude permitir, porque mi estado de salud me lo permitía. ¿Cuál es la diferencia entre mi partido y el Partido Socialista según lo que acabamos de conocer hace tan solo unas horas? En mi partido nadie me habría obligado a dimitir si por razón de mi estado físico no hubiese podido compatibilizar mis responsabilidades como secretaria general y portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox, tercera fuerza política de España, en el Congreso de los Diputados. De hecho, les tengo que confesar que cuando me incorporé a las tres semanas fue con gran disgusto de quien entonces era mi portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, que por desgracia ha ido comprobando con el tiempo y a pesar de ello me quiere lo cabezota que soy. Se necesitaba, lo demandó el honor y la responsabilidad, y ahí estuve. Un privilegio. ¡Gracias!